bienvenidos amigos del canal bueno pues josé antonio avilé ha desvelado el bueno según la información que él maneja no como él habla según la información que yo manejo quizás el motivo por el que sería por el cual rocío carrasco no acudiría a la boda del hijo de carmen borrego sería que claro se lleva muy bien con luis pliego y le dice ma garcía bueno y que tiene que ver en esto dice no no es que según la información que yo manejo la exclusiva que va a vender el hijo de carmen borrego es de lectura según la información que yo manejo y claro no quiere pisarles entrevista con otra que va a ser rocío carrasco y tal y cual y claro no no quieren que sea dos exclusivas en una y por eso ha dicho que no vaya de verdad me parece una absurdez es decir el hecho de que junten en una misma semana dos exclusivas en una sería potentísimo primeramente y segundo que un director de una revista tenga que decidir cómo se hacen las exclusivas y quien pueda acudir o no a una boda de verdad para mí josé antonio avilé no no se sostiene tu información no se sostiene no va porque no le da la gana que te quiere inventar otra chorrada porque te has querido sacar la manga de acuerdo pero eso no se lo cree nadie dicho esto me gustaría que dejarse vuestros comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo saludo